qué tal amigos de móvil Apple bienvenidos a mi canal si les gusta utilizar la IA en su teléfono sobre todo en whatsapp hoy les traigo una alternativa diferente si de pronto en su país no está habilitada lo que es la IA de meta hoy les traigo una alternativa con copa y lo de microsoft que la vamos a poder utilizar ilimitadamente las veces que queramos vamos a poderle hacerle consultas de cualquier tipo y ésta nos dará además de la respuesta nos dará la fuente donde trae la información igualmente nos va a servir también para crear imágenes si así lo queremos nos va a ayudar a crear imágenes para algún proyecto en especial así que si les interesa esta alternativa quédense ahí y después de la intro vamos a ver cómo vamos a poder utilizar esta IA en whatsapp para utilizar esta IA en whatsapp lo primero que debemos hacer es ir a esta página de microsoft les voy a dejar el link en la parte inferior del vídeo para que ingresen a la página y una vez que ingresen van a presionar sobre este botón inmediatamente los va a llevar a whatsapp aquí les va a preguntar que si quieren continuar con el chat le dicen que sí y le damos enviar esta IA viene en inglés pero la podemos configurar en español vamos a escribir aquí en español aquí nos indica que ya le podemos hablar en el idioma español si de pronto antes de indicarles el idioma les sale que ven de aceptar las condiciones simplemente presionan en el menú y le dan aceptar condiciones a mí no me lo pidió porque ya lo había instalado antes simplemente la borré y la olvidé agregar para hacer el vídeo pero cuando uno lo hace por primera vez les va a pedir que acepten las condiciones una vez ya le hemos puesto en español ya podemos hacerle el tipo de pregunta que deseemos es de resaltar que esto lo podemos utilizar tanto en whatsapp web y en el teléfono vamos a hacerle por ejemplo una pregunta vamos a pedirle que nos dé una receta de pastas por ejemplo y aquí va a procesar la pregunta y nos va a dar la respuesta como ven tarda un poquito pero aquí ya tenemos la respuesta que nos está diciendo o nos está dando una receta nos está diciendo cuáles son los ingredientes las instrucciones las instrucciones para hacerla y listo igualmente nos dice que si quiere ayudarnos en algo más si queremos profundizar pues se lo podemos pedir vamos a poderle también preguntar no sé algo sobre que dame las últimas noticias noticias vamos a ponerle aquí del mundo podemos hacerlo del país o de un sitio en específico aquí aquí está procesando aquí escribí mal lo escribí mal pero igual nos nos da las noticias le puse dane en vez de dame pero igual nos da las noticias nos habla sobre una explosión de nigeria una red de estafadores y algo de Corea del Norte y un apagón en Cuba y adicional nos da las fuentes nos da una fuente como es CNN en español y otra de la BBC para oclorar podemos ingresar a esas fuentes también vamos a hacer una prueba por ejemplo con una imagen vamos a pedirle que nos cree una imagen por favor ayúdame con una imagen de un gato no sé viendo TV vamos a ver aquí está procesando y aquí nos ha generado la imagen una imagen bastante buena si de pronto no nos gusta vamos a decirle que nos dé otra alternativa igual tiene una muy buena calidad vamos a ver qué alternativa nos da es de anotar también que con esta ida solamente podemos comunicarnos a través de scriptura no podemos con audios de voz aquí nos da otra alternativa que también es bastante buena de pronto inclusive se va a hacer mucho mejor el gato y así es como funciona para tener la ida como primera opción deslizamos el dedo o sea la parte derecha y aquí nos sale la opción para anclarla presionamos en la pinza y aquí nos queda como primera opción y así vamos a tener la primera mano tenemos inclusive la de meta en mi caso en la parte superior y luego la de copaylo así tenemos varias alternativas igualmente de esta forma nos va a aparecer anclada en whatsapp web y así nos va a facilitar su uso bueno amigos espero les haya sido muy útil este video espero consideren esta alternativa si realmente lo quieren es una herramienta que nos facilita mucho lo que es el trabajo y nuestros proyectos los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho me regalen un like en el video y compartan el video en sus diferentes redes sociales igualmente a que me dejen en sus comentarios qué tal les ha parecido esta IA si es mucho mejor que la de meta o por el contrario es mejor la de meta hasta luego